El tiempo pasa viendo hacia adelante sin darnos cuenta Y los espejos de la odora van peinando cana Ya no tengo a quien dormir con la nanita Ni llego a nadie al colegio Me comentaba, me preguntaba Ya no tengo con quien bajar Al solecito de la plazoleta Ya no tengo con quien charlar Mi grauqueteaba con su bicicleta Se está dejando en los estudios Y se me pone a desenrever el día Me imagino que ya bebe Y que me fuma escondida Y que tiene su querer floreciendo en la pandilla Me tiene siempre con la carne abierta Ah, asomarita y a la ventana Contemplando a la estrella mirándola Ahora recita frío Ay Dios mío, de mi alemán Ay, ¿dónde estará mi río? De ver el sofá La madrugada de nuevo le ha rendido Esperando el beso se ha dormido Otra vez más Dando su piroco Oh, 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 oh Gracias.